Miguel Ruiz, miembro de la Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquilas, dio a conocer que continúan buscando la ratificación del convenio 190. Para que entre en vigencia, tiene que ser ratificado por el Parlamento de Nicaragua, a pesar que en otros países está poniéndose en práctica. De ser aprobado, esto vendría a reducir la violencia laboral en los diferentes sectores. El caso específico de Nicaragua todavía no entra en vigencia porque hay un asunto que es fundamental, que tiene que ser aprobado por el Parlamento nicaragüense. Nicaragua lo ratifica en la Asamblea General de la OIT, lo firma, pero el mecanismo dice que tiene que ser, para que sea incorporado en el marco legislativo de Nicaragua, tiene que ser aprobado por el Parlamento de Nicaragua. Y resulta que nuestro diputado todavía no ha entrado en agenda este importante convenio. Nosotros seguimos haciendo el llamado, ¿verdad? Porque cuando uno revisa, y aquí esta organización sindical, siempre están las denuncias de maltrato sindical, de violencia laboral, de despido. Cuando hay trabajadores, cuando hay trabajadores, quieren organizarse, no los permiten, entonces despiden a trabajadores y el convenio es un elemento fundamental porque nos da herramientas para la protección. Todavía hay fábrica donde hay gritos, ¿verdad? Para los trabajadores, maltrato, porque el maltrato no solamente es físico, es también verbal. Y hay que recordar que este convenio no solamente va a cubrir a trabajadores de la ciudad o de las empresas, sino también trabajadores de servicio, comercio, trabajadores públicos y trabajadores del campo. Ruiz dijo que dicho convenio es fundamental para los nicaragüenses y que no puede haber un desarrollo económico si no se respetan los derechos laborales. Por lo tanto, aquí hay grandes sectores como el sector público, la banca, sectores, por ejemplo, servicio y comercio y para mencionarles los supermercados. Esos trabajadores no les permiten la organización sindical, no tienen convenio colectivo, muchos de ellos no tienen contrato, convenio, no se cumplen las normas de salud y seguridad. Es fundamental y nuestro marco legislativo así lo dice, porque los derechos laborales tienen rango constitucional y entonces nuestros diputados, al no cumplir con esta normativa, también tienen un problema de cumplimiento con la Carta Magna. Noticias 12, Darlene Tellez.